Hola, soy Marina Cetarot, te doy la bienvenida a este hermoso interactivo de amor donde le vamos a estar preguntando a las cartas cuáles son las intenciones reales de esta persona conmigo y qué puede esperar con esta persona de aquí ahora y después vamos a pedirle algún consejo al tarot, aprovecho a todos los que estuvieron escribiendo sus sugerencias me sirven mucho para grabar nuevos vídeos, estas son las opciones que tenemos el día de hoy opción número 1, opción número 2, opción número 3 y opción número 4, te las muestro más de cerca opción número 1, opción número 2, opción número 3 y opción número 4 aprovecho para decir que si querés ver mis vídeos antes que cualquier otra persona en youtube te podés unir a la comunidad siempre los ven una semana antes o cuando todos lo hayan visto lo libero para todos los demás es una linda forma de agradecer a todos los que se unan si necesitas tiempo para decidirte pones pausa al vídeo yo ya dejé, bueno, cuando ves este vídeo ya voy a haber dejado en la cajita de descripción todos los códigos de tiempo para que vayas directo a la opción que elegiste, vamos a arrancar con la opción número 1 muchas gracias uno elegiste esta carta que dice águila triunfo sobre los obstáculos o sobre los problemas la dejo un poquito más de cerca ahí está, para que la veas mejor y arrancamos con la lectura del día de hoy que como te decías, cuáles son sus verdaderas intenciones con vos y que podés esperar de esta persona te voy a pedir que te concentres en el nombre y arrancamos con la lectura del día de hoy vamos a pedir 5 cartas y si alguna sale invertida la aclaramos después estaba viendo porque a muchas les gusta que les muestre la cajita si la querés ver ahora te la paso muchas veces me las piden así que si la querés ver, este es el tarot vamos a mezclar bien las cartas y como te decía, las cartas que salgan invertidas les vamos a aclarar sin embargo una carta invertida no quiere decir que es una mala carta ¿cuáles son sus verdaderas intenciones? es lo que queremos saber arrancó bien, vamos a pedir a otras ya está, estaba sobresalida también no voy a tomar el fondo del mazo para aclarar porque también quedó invertido o ay, con lo bien que habíamos arrancado puede ser que no deje mucho que se note mucho pero bueno, vamos esta no la voy a tomar porque quedó invertida pero esta quedó al derecho bueno nos quedaron los dos a ver wow no quiere decir mucho esta persona están bastante, bastante acá están bueno mira, a mí me parece muy claro con esta lectura que se tiene que separar de alguien para estar con vos no, no lo tomes si vos ya conocías o si vos sabés que esta persona está soltera que no hay ninguna posibilidad de que esté con alguien ahora puede ser que tenga que ver con un entorno pero es en el menor de los casos salieron un montón de cartas y te decía salieron muchas cartas invertidas uff y habíamos empezado también mirá que linda la carta que se quiso mostrar esta persona siente que ustedes son una pareja es el 4 de bastos las cartas las llaman gemelas además pero esta persona o se tiene que divorciar o está en una situación oculta medio desprolija con varias personas y para estar con vos tiene que estar soltero y es algo que le cuesta de esta carta siempre vas a acordar la leyenda de Korra puede ser que sea alguien que le guste el anime que le guste la la las series de animación pero también habla de la valoración y es alguien que necesita sentirse valorado todo el tiempo es como que necesita estar todo el tiempo reafirmando también su poder y sabe que para acercarse a vos tiene que dejar a alguien que le ofrece todo esto es alguien que puede ser también que tenga que dejar una familia o que quiera formar una familia con vos y la familia que tiene no esté muy propensa a ver a esta persona con un nuevo vínculo pero es innegable que tiene ganas el asunto acá es que es una persona bastante bastante reservada en cuanto a sus emociones es alguien que le cuesta mostrarse vulnerable para saber que para estar con vos te tiene que contar un montón de cosas que son difíciles de decir pueden tener que ver también con otros vínculos pero yo creo que más que nada tiene que ver con un pasado que no se siente para nada orgullosa esta persona por la que estamos preguntando sin embargo sus intenciones son me frené porque me salió la palabra violenta que no era lo que quería decir yo siento que esta es una persona que atravesó muchas situaciones de violencia pero sus intenciones con vos son dejar la situación en la que está para poder acercarse le va a costar porque o tiene una pareja que es muy difícil de dejar o está muy cómodo en una situación que es difícil de yo acá siento que esta persona por la que me preguntás está con alguien de quien no está enamorado pero que se siente cómodo en muchas circunstancias y está acostumbrado a esa dinámica y tiene ganas de dejar a esta persona y se arrepiente de cualquier dolor que te pudo haber causado por estar con esta persona sin embargo sentía que no tenía opción y creía que te estaba protegiendo a vos dejándote que encuentres a alguien mejor eso es lo que sentía si es que se alejó pero evidentemente las intenciones son reconectarse porque siente que el vínculo que tuvo con vos no lo tuvo con nadie vamos a ver qué podés esperar de esta persona este se llama el tarot de las fuentes de Fountain Card y vamos a pedir cinco cartas también a ver qué podés esperar de esta persona vamos a pedir cinco cartas también bueno estas que hicieron salir así que las voy a tomar todas no voy a tomar el fondo del mazo para aclarar porque otra vez quedé invertido ¡ay! arrancamos con la carta más feliz del tarot y tenemos y también los dos inicios de estar fueron muy fuertes me gusta espera es una persona que es como muy agarrada con sus emociones no le gusta siente como que se deschaba mucho le cuesta mucho ser vulnerable tiene mucho miedo del abandono mucho miedo del rechazo y es como que sabe que no se portó del todo bien vuelve a salir la carta del autosabotaje en muchos casos es la carta del amante así que tener cuidado y es alguien que tiene mucho miedo yo o siento o no te trato bien o tiene mucho miedo porque no estuvo a la altura de las circunstancias entonces es posible que no se anime a acercarse tan pronto como quiere pero vos sos de esa persona con quien quiero estar entonces no puede dejar de pensarte y va a llegar un momento en que piensa tanto en vos que no le va a quedar otra que decirte por lo menos intentar algún encuentro en el que pueda tantear un poco si vos estás dispuesto o no a tener una relación ay vos sos tenemos primero que habíamos arrancado con esta carta que ya ya muestra en sí las ganas de relación y el tipo de relación que quiere tener con vos después tenemos la emperatriz tenemos el juicio que habla de comunicación y de que va a volver y tenemos el solo que también habla de comunicación y es la carta más feliz del tarot entonces las intenciones con vos si son aunque a vos no te parezca tener una pareja si tiene ganas de acercarse y si tiene ganas de ofrecerte todo eso que sabe que vos te mereces aunque no se anime a hacerlo en este momento las cartas dicen que en cualquier momento lo vas a hacer lo que podés esperar de esta persona es que deje esa situación en la que está a pesar de todos los riesgos se está evaluando porque cree que venir a por vos es como tirarse en contra de un montón de prejuicios que tiene sobre cómo tu entorno lo va a aceptar o no y si su entorno se va a va a tomar las cosas en paz porque tiene esta es una persona que tiene mucho miedo a las represalias que su entorno pueda tomar con vos entonces cuidado con eso sin embargo las intenciones acá son muy claras tiene ganas de tener una pareja estable y va a hacer todo lo posible para acercarse y proponértelo porque sabe que de otra manera es posible que vos ya no estés dispuesto o dispuesta a aceptar nada de esta persona vamos a ver que te recomiendan a vos hacer las cartas como para ir cerrando la lectura del día sin embargo me gusta que elegiste esta carta que dice que todos los obstáculos se van a superar se la muestro porque confirma que esta es una relación de armas gemelas una relación que puede que haya tenido muchas muchas encarnaciones a lo largo de los años así que bueno evidentemente esto es algo que esta persona lo siente vamos a ver que te aconsejan hacer a vos con esta persona esta quería salir si te dije el tarot de la fuente y esta es la guerra uy es fuerte empezar las cartas una lectura con la suma sacerdotisa porque es una carta que habla de tiempo divino que yo sé que es algo que muchos no quieren escuchar es alguien que está siempre siempre pensando en vos entonces las cartas te dicen que no dudes nunca de que el razo el razo el lazo sigue intacto tiene que superar algunas cuestiones pero vos lo vas a poder superar con esta persona nunca dudes de que esta persona se sienta atraída hacia vos es como que muchas veces se comportó de alguna manera que te hizo sentir que la atracción no era tal y sin embargo la es y muchas veces te hizo sentir como que no era suficiente y en realidad es que esta persona sentía que no era suficiente para vos no me gusta lo que no me gusta de esta lectura es que me está remarcando mucho que es como si quisiera que la relación se oculta o que te tuviera que proteger de un montón de gente que por eso es como que te esconde y eso llega a muchos casos a tener una relación que no está buena porque termina generando muchas mentiras y las cartas te piden que lo tengas en cuenta sin embargo acaba de ver un movimiento rápido quiero usar otro mazo porque no me no sé como que no me gusta que me digan que esta persona quiere que sean en una relación oculta yo te digo como siempre estas son lecturas en las que yo soy lo más honesta que puedo y a veces no me gusta lo que dicen las cartas como este es el caso es alguien que veo mucho que quieren que sea en una relación oculta y eso no me gusta pero evidentemente este es un ciclo que no cerró así que tenerlo en cuenta vamos a ver que te aconsejan hacer con este vínculo vamos a usar este oráculo vamos a pedir también tres cartas de este oráculo se llama Los Ángeles del Romance vamos a pedir otras tres a ver que te aconsejan hacer wow bueno llama a tu alma gemela confiando que las oraciones afirmaciones y visualizaciones te ayudan a encontrarla y atraerla hacia vos más rápido liberate de las expectativas y del miedo de que esta persona sea alguien que esté por vos por interés porque no es así está enamorado y siente mucho mucho amor por vos el asunto acá es el entorno y liberate de todos lados si ya os pensás que es como que estás dudando de alguien que lo rodea pensá que esta persona se va a liberar y confía en eso sabé que vos mereces amor esta persona también y muchas veces es como que esta persona yo siento que no te hizo sentir bien y las cartas quieren que sepan que no tienen que ver con ustedes sino con cómo esta persona se siente con respecto a sí misma y que es algo que esta persona va a trabajar porque sabe que no puede venir a vos siendo la persona que es ahora que no no se valora o no se quiere yo siento que es alguien que necesita validación de los demás porque no tiene un autoconcepto muy fuerte pero de todos modos es tan fuerte lo que siente con vos que va a volver en cualquier momento porque tanto esta persona como vos la pareja que están buscando es alguien que ya conocen y es seguro que es así que nunca dudes el lazo entre ustedes no se rompió esta persona va a volver y va a volver en tiempo y forma cuando vos estés dispuesta a recibirla esta persona va a volver así que tenés tenés paciencia que esto se va a dar eso están diciendo esas cartas hasta acá espero que te haya servido la lectura si fue así dale like al vídeo suscríbete al canal a mí me sirve un montón y si hay algo que le quieras preguntar a las cartas me lo puedes dejar en los comentarios para los próximos vídeos muchas gracias si no lo das elegís esta carta que dice oído u oreja y buenas noticias vamos a dejarla un ratito en pantalla por si la querías ver mejor ahí está ahí está vamos a dejarla acá y arrancamos con la lectura del día de hoy que es cuáles son sus verdaderas intenciones con vos en este momento y también le vamos a preguntar qué podés esperar de esta persona de aquí en más arrancamos este sentador de voz arcana aprovecho para agradecer a los que estuvieron participando de las dinámicas y los que estuvieron acercando al canal a dejar sus cafecitos y sus colaboraciones en el mercado pago y en paypal de verdad me sirve un montón para tener mazos nuevos que me encanta mostrarles porque cada mazo tiene su propia intronca vamos a ver qué nos dicen las cartas con respecto a sus verdaderas intenciones te voy a pedir que pienses en la forma dominante en la que aparece esta persona en tu mente cada vez que la recordaste y vamos a ver cuáles son sus verdaderas intenciones y después le vamos a preguntar al tarot qué quiere hacer con vos de acá más que podés esperar de esta persona de aquí en más pero ahora vamos a arrancar con sus intenciones opción número 2 vamos a pedir cinco cartas si alguna sale invertida la aclaramos después acuérdate que siempre son derechas o invertidas para mí que soy quien lee y que no hay que tomarlas como negativas a las cartas invertidas ahora sí vamos a pedir cinco cartas estaba sobresalida vamos a pedir otras tres yo también quería salir una más acá a ver intenciones reales no voy a tomar el fondo del mazo para aclarar porque quedó invertido wow uy bueno habíamos arrancado bien y se se perdieron vamos a ver vamos a ir aclarando un poquito a ver porque tenemos invertido mucho fuego en esta lectura a ver seguimos me encantó está aquí invertida así que no lo voy a tomar uff bueno bueno acá hay una dualidad muy grande en la persona por la que me preguntas porque tiene muchas ganas y muy poca capacidad de cumplir con sus deseos muy poca capacidad de actuar en este momento es alguien que te desea siente que vos sos esa persona con quien tiene una compatibilidad compatibilidad que es casi no lo sintió con nadie pero también hay cartas que nos hablan de infidelidades que nos hablan de alguien que le cuesta mucho acercarse porque tiene miedo de cómo lo va a tomar puede ser su pareja puede ser alguien del entorno esto salió un poquito similar a la primera opción si la querés ver pero también es alguien que siente que no está en posición de poder es como que tiene mucho miedo de que vos estés resentido o resentida por algo que te dijo que te hizo sabe que no se portó tan bien como le hubiera gustado y sabe que es alguien que atiende a autosabotear mucho las relaciones entonces tiene miedo de cómo lo vas a tomar sin embargo quiere acercarse quiere darte cierto mensaje de vamos a encontrarnos vamos a ver nos vamos a ver qué nos pasa pero le da miedo porque no sabe cómo vas a reaccionar vos tiene miedo de que vos ya no aceptes más ninguna de las propuestas que tiene para darte sabe que el vínculo entre ustedes no se rompió por lo menos de su parte siente que el vínculo de amor y de afecto y de cariño está intacto pero esto es de su parte y no sabe de tu parte cómo será y tiene mucho miedo que ya haya hecho tantas cosas que en este momento no quieras aceptarlo sin embargo la pasión por vos intacta está intentando sanar un montón de cosas yo siento acá que es un vínculo muy fuerte yo a mí siempre me gusta mezclar los mazos antes de empezar cada lectura y las dos de los mazos que mezclé tenían en el fondo el mazo del cuatro de el cuatro de bastos te voy a mostrarte porque es el que voy a voy a usar para las para qué puedes esperar y te decía dos veces tenemos este cuatro que habla de llamas gemelas entonces puede ser que sea un vínculo muy profundo esto también habla de armas gemelas la carta de la templanza entonces hay algo de saber que el vínculo entre ustedes está intacto sin embargo hay miedo de no poder de alguna manera concretar en este momento por un montón de situaciones que tiene que resolver antes vamos a ver qué puedes esperar de esta persona de a quién más a ver qué nos dicen las cartas vamos a pedir cinco también si alguna sale invertida la aclaramos después pero sus intenciones son acercarte decirte algo y ver qué pasa pero tiene mucho miedo del rechazo vamos a ver qué nos dicen las cartas quiere encontrarse con vos qué mejor inicio de una lectura crezca el haz de copas y el dos de copas qué fuerte vamos a ver qué puede esperar de esta persona por lo pronto un nuevo inicio en el amor que claramente viene muy bien aspectado vamos a ver qué más con pasión con pasión también la rueda de la fortuna los cambios positivos vamos a ver qué es este ocho que nos quedó y se aclara con otro ocho entonces qué quiere esta persona un nuevo inicio en el amor con un inicio más fuerte más profundo más dedicado quiere que esta vez a esta persona le encantaría que esta vez seas vos quien puedas mostrar su vulnerabilidad quien pueda darle un montón de cosas que antes no tuvieron en común tenemos los enamorados estas cartas yo te decía que veía muy fuerte el tema de las armas gemelas de las llamas gemelas y tenemos los de copas y los enamorados que juntos lo confirman esta persona tiene mucho miedo de que vos no no la recibas como espera tiene miedo de que si te contacta vos ya no quieras saber más nada tiene miedo que si te contacta y te cuenta todas las situaciones que estuvo pasando vos pienses menos puede ser que hayan habido en algunos casos cuestiones de adicciones en otros casos cuestiones de cosas de la que esta persona no se siente orgullosa de su pasado que tiene miedo que salga a la luz pero también hay muchas ganas de un encuentro más un encuentro con capacidad o posibilidad de que vaya a mayores digamos así de tener una relación de las ventajas que tiene miedo porque sabe que tiene que dejar atrás un montón de cuestiones es como que tiene un montón de emociones que ya no le sirven porque lo ponen en tensión todo lo que quiere siente que hasta ahora todo lo que quiso hacer con vos no no condujo a la relación que él quería siento que no te trató como debería y lo sabe sin embargo las ganas de tener una relación un nuevo inicio en el amor que retomen un vínculo con mucha pasión esta persona te ve como alguien completamente sensual y tiene muchas ganas de tener ese vínculo pero también tiene miedo porque tiene actitudes que no son para nada positivas y yo acá siento que esta persona canaliza la frustración en lo sexual con violencia puede ser que incluso verbal no veo violencia física percibe como una gente una persona que tiene una actitud muy fea en cuanto a que cualquier cosita que le empiece a generar frustración sexual la convierte en violencia o puede ser tanto de generar discusiones que no llevan a nada solo por discutir o puede ser de no cumplir promesas y abandonar todo y después volver exigiendo entonces cuidado con eso pero las ganas de tener una relación están vamos a ver que te aconsejan hacer las cartas a vos con respecto a esta persona y vamos cerrando la lectura me olvidé rider white es este este es el tarot de box arcana y este se llama el tarot de serie de la tierra se repite las de copas con la muerte que es un cambio profundo vamos a ver que te aconsejan hacer las cartas a vos con respecto a esta persona vamos a pedir cinco cartas también ahí bueno a vos lo que te aconsejan acá es cortar con ciertas actitudes que tenés con respecto a esta persona es como que las cartas dicen que si vos querés tener una pareja estable la podés tener con esta persona te dice que te fijen mucho en los números ocho y nueve porque están todos los bueno no todos no pero sí todos no no decía todos porque vi cuatro fíjate en esta columna son uno dos tres cuatro números ocho se repite el ocho de espadas que es la carta de la victimización y entonces puede ser que si empezás a haber seguido el número ocho sea una señal de que esta persona te está pensando mucho pero acá las cartas te dicen que así como esta persona tiende a generar discusiones a veces te pasa lo mismo y vos tenés la sensación de que esta persona te abandonó puede que haya sido así pero es como que hasta que vos no sientas que este vínculo nunca se cortó y que en realidad todo lo que pasó fue una manera que tenía el universo de hacerte sentir que vos necesitabas prepararte para recibir a esta persona en un vínculo mucho más amoroso va a ser difícil que suceda pero va a ser así en el momento que vos decidas que mereces ser feliz y que esta persona también merece ser feliz que los dos merecen ser felices cada uno por su lado para poder estar felices juntos en el momento que vos te des cuenta que todo lo que pasó fue para que ustedes tengan una relación mejor más sólida y más estable esto se va a dar rapidísimo porque estás preguntando por alguien que no no concibe la idea de felicidad si vos no estás a su lado y a vos muchas veces te pasa lo mismo pero es como que los pensamientos y las cosas que pasaron te hicieron sentir que estaba todo en tu cabeza y no no está en tu cabeza claramente acá hay mucho amor y hay muchas ganas por más que haya salido el sol invertido como al principio el sol siempre está y acá me dicen las cartas que lo que te impide disfrutar de esta relación que podría ser como te decía hermosa son las peleas el resentimiento las ganas el miedo de que esta persona no pelee por vos porque estás preguntando para alguien que tiene que pelear mucho para estar con vos quizás tiene que romper con un entorno quizás tiene que atreverse a decirte algunas cosas que le gustaría que no sabe cómo vas a reaccionar vos entonces es una relación que tiene un montón de potencial pero vos tenés que resignar la pelea es como que no podés en un momento es como bueno pero yo que quiero tener razón o ser feliz porque es algo así lo que están plantando estas cartas como que si siempre estás pensando en cosas negativas las vas a traer y no cuanto más rápido te decidas a ser feliz más rápido lo vas a hacer porque esta es una relación por destino que tiene muchas posibilidades de de avanzar eso nos están diciendo las cartas quiero pedir angelitos del amor para ir cerrando vamos a pedir tres vos podés esperar de esta persona una relación hermosa hermosa hermosísima también con algunas dificultades en el sentido de que es una persona que tuvo que superar muchas cosas pero según estas cartas es una relación que tiene muchas posibilidades de tener un vínculo en el que los dos puedan ser a la vez independientes y felices separados y también felices juntos vamos a ver que te aconsejan los angelitos del amor para ir cerrando la lectura uno bueno quisieron salir así esto lo voy a poner ahí lo voy a dejar en el fondo el mazo porque tenía ganas de si alguien acaba de despertar el romanticismo que llegaba adentro puede ser esta persona pero para sentir el amor de esta persona tenés que tomarla como un nuevo amor no te quedes con que no las cosas como fueron antes viste te lo dije muchas veces esta persona es tu alma gemela si necesitabas confirmación o una validación esta lectura te lo confirma quiere tener una relación mucho más estable el 4 que te decía que se mostró dos veces el 4 de de bastos es una carta de casamiento que te sale el matrimonio que es una situación que implica el matrimonio puede ser que en algún momento ustedes se conocieron cuando también aparece lo digo porque a veces me sale cuando alguno de los dos está casado o tiene un ex matrimonio que es bastante difícil de sobrellevar ay siento que además es una persona que tenía como una energía muy negativa la expareja de tu persona pero es tu alma gemela claramente y siento una pasión incontrolable entonces las cartas dicen dejar que tu corazón y tu alma canta en alegría porque es una persona que tiene muchas ganas de acercarse y proponerte un montón de cosas hermosas que vas a vivir siento que por eso elegiste buenas noticias las vas a recibir de parte de esta persona porque a pesar de todo eso que está atravesando es alguien que siente que sos esa pareja con y si vos le das la oportunidad lo vas a hacer cuando en el momento que vos decidas acá viste no es que estoy juzgando y yo no sé pero o sea yo no sé no estoy en tu cabeza como para decirte cuándo cuántas veces y qué pasó pero yo siento acá que si vos haces una como se dice un examen de conciencia una revisión profunda de tus pensamientos vas a ver que hay un montón de miedos de tu parte también para tener un vínculo más profundo es como que sentís que bueno pasó tanto tiempo que ya no puede pasar nada o un montón de cosas que te hacen dudar de que esta persona realmente tiene ganas de tener un vínculo serio estable con vos el asunto acá es que cuanto más dudes peor es porque es alguien que sí tiene muchas muchas ganas también me dicen las cartas que si vos cuando conociste esta persona estaba casada en matrimonio no eras feliz para esta persona el amor de su vida o por lo menos de su vida en este momento la persona con la que quiere construir un vínculo serio estable y duradero lleno de felicidad sos vos así que tenelo en cuenta hasta acá la lectura de hoy espero que te haya servido si fue así dale like al video suscribite al canal si me podés dejar un corazoncito en los comentarios te lo voy a agradecer mucho y si hay algo que querés saber me lo podés pedir en los comentarios y vamos a estar tomando las sugerencias para los próximos videos muchas gracias y nosotros nos vemos en el próximo interactivo chau chau vamos a dejarla acá de referencia arrancamos en la lectura del libro que es cuáles son sus verdaderos intenciones con vos y que puedes esperar de esta persona de a quien más te voy a pedir que te concentres ahora en su rostro su nombre la forma dominante en la que aparezca puede ser en su último encuentro también y vamos a pedir cinco cartas estas estaban sobresalidas así que asumo que se querían mostrar estas dos también vamos a tomar tomar el fondo del mazo para aclarar las que están invertidas mientras huya bueno sale de poner ahí porque a youtube mucho no le gusta que se muestran algunos mira esta persona siente definitivamente que dejó ir a su alma gemela quiero ir aclarando pero es alguien que siente las ganas de acercarse tiene miedo me dicen las cartas que el sentimiento por vos es fuerte es poderoso y si hay algo que lo aleja tiene que ver con cierta protección que esta persona siente que está haciendo que cuando resuelva todos estos problemas se va a acercar a vos entonces su intención es ahora son de resolver todos los problemas que tiene para poder expresarte el tipo de vínculo que vos mereces pero va a tardar está poniendo el esfuerzo las cartas quieren que sepas que está poniendo todo el esfuerzo posible para acercarse y volver a tener esa oportunidad que quiere desea y anhela con vos amo que este as de espectáculo sea tan parecido a la rueda de la fortuna pronto quiere hacerlo y quiere hacerlo muy muy pronto quiere dejar toda la situación en la que está para acercarse está atravesando una situación que es muy confusa con respecto a sus vínculos con respecto a su entorno y las cartas me dicen que esperes la sacerdotisa es la carta del tiempo divino entonces me dicen que esperes no hagas vos el movimiento espera no me sale la frase deja lo que deja lo que te extrañe deja lo que sepa lo que perdió lo que podría ser el potencial de esta persona se va a acercar no le va a quedar otra que acercarse porque las ganas que tienen son muchas pero hay una cuestión de tiempo divino en el juego cacasen que sea un poquito difícil que sea ahora pero confía en que vos sos el amor no te voy a decir el más importante pero sos un amor muy importante en la vida de esta persona siempre piensamos y tenemos muchas cartas que hablan de que esto se va a resolver me sale decir en un ciclo lunar puede ser que de acá a 28 días haya muchas novedades si no las hay es porque el universo te está protegiendo vos sos una persona que está muy protegida el universo te está protegiendo de un montón de cosas que no quieren que sepas o que vivas es una persona que necesita tiempo de sanar y cuando esta persona esté lista para tener una relación con vos te va a volver a buscar eso me dice vamos a ver qué puedes esperar de esta persona ahora vamos a poder este tarot se llama box cercana tarot y este es el tarot del cielo y de la tierra vamos a pedir 5 también esta ya estaba queriendo salir se me quedó casi pegada en las dos manos así que evidentemente quería salir de acá tiene muchas muchas ganas de hablar de esta persona nunca creas que no no voy a tomar el fondo termaso porque otra vez si tiene muchas ganas de hablarte siente que vos sos oh mira rey reina de copas y caballero de copas encima salieron juntas y me viste que las mezcló un montón bueno que podés esperar de esta persona de aquí en más que trabaje en todo lo que tiene que trabajar para sentirse digno digno o digna esta persona del amor que vos le podés ofrecer es alguien que tiene un concepto muy muy grande de vos muy muy hermoso y te idealizó mucho veo muchas muchas cartas del signo de cáncer así que si querés saber de los signos de los que les gustan tomalo si no no te preocupes es una energía nada más que veo pero muy muy fuerte esta persona va a hacer ese avance vos lo que podés esperar tenemos los caballos son mudanzas y los tenemos a todos en esta lectura esta no la voy a tomar porque está bien verte acá signo de Leo también a los que les gusta saber los signos y lo que podés esperar de esta persona es que esté trabajo en sanación vamos a decirlo si esta persona hasta que no sé ah me faltó una esta persona no se va a acercar hasta que no esté completamente lista para tener una relación tenerlo en cuenta y va a ser en el momento que esta persona se dé cuenta que resolvió algo que tiene ahora va a volver se va a acercar y te va a decir lo que tiene que decir y va a ser como muy rápido entonces vos prepárate para estar lista es una persona que valora mucho la independencia sobre todo la independencia económica entonces en el momento vos acercate a no estar mejor y tener proyectos y cuando venga a contarle de tu vida y esta persona va a estar fascinada de todo lo que le tengas que decir ama que vos seas una persona que tiene claro lo que quiere lo que desea y eso es algo que como que le atrae mucho y no te preocupes por nada nunca con respecto a los sentimientos de esta persona que están y quiere acercarse entonces ¿qué puedes esperar? un montón de cosas puede ser alguien que incluso quiera mudarse con vos porque tenemos muchas cartas que hablan de mudanzas puede ser que tenga que viajar para verte o que de la nada te ofrezca algún viaje o alguna mudanza como te decía es alguien que tiene muchas ganas de acercarse decirte un montón de cosas y viajar de una vez un ambiente que no es para nada agradable para estar con vos y tener un ambiente mucho mejor está tratando como de apagar muchos incendios a la vez y eso hace que sea difícil darte lo que vos te mereces pero lo va a hacer porque tiene mucho amor para darte y porque siente que vos sos esa pareja con la que quiere estar vamos a ver que te aconsejan las cartas yo siempre mezclo mucho antes de cada opción y acá en el fondo del mazo te quedó el 2 de copas que es la carta que habla de la pareja vamos a ver que te aconsejan hacer a vos con respecto a esta persona otro caballero más vamos a pedir 5 cartas también a ver que te aconsejan hacer a vos con respecto a esta persona por la que me preguntas el día de hoy bueno estas que quisieron salir juntas mientras estén al derecho voy a tomar el fondo del mazo para aclarar si no no uff bueno salió difícil porque no te apures no seas vos la quien le escriba es como que vos estás pensando mucho tiempo en esta persona y cuanto más pensás peor me dicen estas cartas cuando vos no le escribas dejá que te escriba dejá que te diga lo que te tenga que decir y concéntrate en vos porque es una persona que necesita sentir que trabajó para esta relación es alguien que te piensa constantemente y necesita sentir que las cosas salen de ahí no voy a tomar esta invertida pero la vi igual en el fondo del mazo cerci uff mira hay muchas cosas que esta persona tiene que resolver por su cuenta nunca dudes lo que me recomiendan estas cartas es lo siguiente nunca dudes de el amor que siente con vos pero ten en cuenta que es alguien que está en una situación que no está buena ahora y yo siento acá que te están protegiendo mucho si vos crees en los ancestros si vos crees en los guías si vos crees en los seres de luz porque todo lo que está pasando en tu vida ahora con respecto a esta persona tiene que ver con que hay un montón de cosas que es como si la vida de esta persona fuera una mancha venenosa entonces si esta persona se acerca ahora te va a atraer a vos un montón de cuestiones karmáticas que esta persona tiene que resolver por sí misma vos tenés que esperar a que esto se solucione tenemos la rueda de la fortuna invertida aclarada por el ahorcado que son dos cartas muy karmáticas la luna el la torre el diablo son cartas muy karmáticas entonces que me dicen estas cartas no te metes en el karma de esta persona no tratas de resolverlo el el universo está trabajando para que esta persona pueda resolverla por sí misma y acercarte a vos más limpio más sin ningún inconveniente así que confía en eso confía en tu trabajo y confía en iba a decir en tu trabajo espiritual sí pero confía en todo lo que vos podés hacer para estar mejor vos y esta persona va a resolver sus problemas por sí sola dicen las cartas que no te quedes con el tiempo porque cada vez que pensás bueno pero no me escriba bueno pero no me habla bueno pero aún si tuviera esos problemas nosotros podríamos estar juntos cada vez que vos pensás en ese tipo de cosas esta persona es como si la repelieras en cambio si vos trabajás en vos y en lo que te hace feliz esta persona se va a acercar cuando menos te des cuenta quiere hacerlo porque siente mucho amor siente mucho aprecio y además es difícil nunca esta persona nunca te dejó de pensar es difícil que alguien se olvide de relaciones que son tan fuertes carmáticamente entonces confía que esto se va a dar en el tiempo justo en el tiempo necesario porque acá hay muchas cuestiones fijate la cantidad normal de arcanos mayores hay una cuestión muy grande de tiempos de tiempo divino en juego entonces la sincronía divina siempre va a funcionar a tu favor esto me dicen las cartas iba a cerrar la lectura pero como todos los demás les pedí ángeles del amor te los voy a pedir a vos también acordate que si esta lectura no funciona podés siempre ver las otras opciones este es un vídeo que si vos lo estás viendo cuando está liberado para todo el mundo puede ser que ya veas en los comentarios que a veces me ponen las historias que a mí me gusta pero si lo querés ver antes que el resto siempre te podés unir al canal cuando te unís a las suscripciones los vas a ver una semana antes de los demás yo los libero los pongo para que se vean con una semana pero también cuando ya me doy cuenta que los vieron todos los suscriptores lo libero antes ahí está vamos a pedir tres cartas a ver qué te aconsejan hacer a vos me parece bastante claro pero a todos los demás les había sacado angelitos del amor así que también te los quería sacar a vos ay mira salieron muchas no dudes te salió invertida la carta del amor verdadero como si vos tuvieras muchas dudas de que esta persona es para vos no dudes me dicen estas cartas porque si es para vos ves podés amar sin miedo abrir tu corazón para dar y recibir la energía más elevada de todos esta es una persona que te ama pero que está atravesando situaciones muy oscuras muy carmáticas y las cartas te aconsejan paciencia no es como que muchas veces una piensa que es una excusa eso de te mentí para protegerte pero esta persona de verdad no quería que vos te quedes involucrada en un montón de cuestiones que para nada tienen que ver con vos deja que tus amigos te ayuden pedir y aceptar consejo de los demás esto muchas veces sobre todo cuando sale con la luna tiene que ver con consejo profesional puede ser un terapeuta pero también tiene que ver con no aislarte y con seguir viviendo tu vida deja que tus amigos te ayuden quiero decir no te aísles por esta persona no tengas vergüenza de contar cosas que muchas veces en esta relación que como fue tan complicada y tanto te hablaron en contra vos te da mucho miedo de contar cosas que tenían que ver con esta relación y eso de alguna manera te hizo aislar de esta persona porque cada vez que tenés una novedad la querés decir y te da vergüenza o te da miedo no te aísles vos seguí con tu grupo de amigos seguí en contacto con tu gente no te aísles porque eso no te va a ayudar la dependencia afecta su vida amorosa dice acá que con el diablo y la torre es muy fuerte puede ser que sí te quiero mostrar porque no me creen cuando yo digo que esta carta tiene la palabra adicciones en la original acá tengo también el más original para para que te la muestre porque muchos no me creen no está tardan en encontrarla porque les mezclé mucho mira es adicciones are affecting your romantic life codependency es la misma las adicciones están afectando tu vida amorosa y esto te lo digo así porque tenemos cartas que son muy 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 carmáticas tenemos la luna que estaba con la suma sacerdotisa tenemos la torre el diablo y una de las pasetas de esta carta tiene que ver con las adicciones puede ser que esta persona o alguien de su familia esté atravesando un problema puede ser que sus relaciones sean muy condependientes y eso hace que sea muy difícil es como muy tóxico pero esta persona está trabajando para superar eso y es como que si no lo hace en estos momentos le va a pasar algo que lo va a obligar a hacerlo y tenerlo en cuenta además teníamos muchas copas que las copas hablan del amor pero a veces también hablan del alcohol así que tenés mucho mucho cuidado con yo creo con acercarte en momentos de vulnerabilidad porque esta persona también muchas veces hizo eso con vos y después te hizo sentir mal no no seas vos quien dé el primer paso esperar que se acerque a esta persona pues me sale y aparte me sale hoy me salía te acordás dejar que tus amigos te ayuden y ahora me sale invertida la que dice aislamiento salió invertida el momento de aislamiento es hora de desconectar del mundo exterior y no quédate con tus amigos conecta seguí tu vida viví la vida lo más plena que te sea posible y trata de no pensar en esta persona esta persona siempre va a estar pensando en vos y cuando se acerque escucha lo que tenga que decir y tener la confianza de que la puedes amar sin miedo porque es una persona que te ama te decía y quiere volver a estar con vos esta fue la lectura del día de hoy si te gustó dejale like al video suscríbete al canal nos ayuda un montón a nosotros que hacemos esto con YouTube si querés profundizar o querés una lectura privada me la podés solicitar al mail y también podés escribirme en los comentarios una sugerencia para el próximo interactivo que vamos a estar tomando las sugerencias que me dejan muchas gracias y nos vemos en el próximo video chau chau hola bienvenida opción número 4 y último del día de hoy esta es la carta que elegiste que representa el mes de mayo cuando la vida me acordó me hizo acordar la frase can't make pase lo que pase pero bueno si durante la lectura vemos algo que nos haga acordar a esta carta te lo voy a decir vamos a arrancar con la lectura del día de hoy que es cuáles son sus verdaderas intenciones con vos y qué podés esperar de esta persona arrancamos wow el primer corte se dejó mostrar el 4 de de bastos con el 7 de copas vamos a pedir 5 cartas si alguna sale invertida la vamos a aclarar después vamos a usar 5 cartas primero para ver cuáles son sus verdaderas intenciones todas estas son un montón pero hoy se mostró el 4 de bastos y ahora se muestra el sol así que fuerte mucha energía positiva de parte de esta persona hacia vos vamos a ver qué nos dicen las cartas vamos a pedir 5 y si alguna sale invertida la creamos después esta se me pegó en la mano así que asumo que quería salir vamos a tomar estas que quedaron un poquito para afuera ahí está arrancamos no voy a tomar el fondo del mazo para aclarar por qué quedó invertida te dije que teníamos un montón de cortes como muy auspiciosos y la primera carta que sale son los enamorados así que es una lectura que de por sí es muy fuerte el sol mucha energía arias leo sagitario en esta lectura el mago invertido y este hermoso 6 de copas que de las representaciones de esta carta esta es una de las que más me gusta tenemos tres arcanos mayores y uno que se mostró pero no le voy a tomar por estar invertido pero vamos a seguir a ver veo muchas cartas con animales acá puede ser que haya alguna mascota en común o que se junten con mascotas también puede ser que sean importantes las mascotas en las vidas de ambos o también que alguno de los dos tenga alguna especie de predicción si creen en los animales de poder pueden hacer meditaciones también pero bueno vamos a ver por qué tenemos tenemos a vos uff y por qué tenemos a vos acá una letra porque quedó invertida uff otro arcana mayor y mira me quedó otro arcana mayor en el fondo del mazo entonces ¿qué nos dicen estas cartas? tienen intenciones de acercarse muchísimas pero tiene mucho tiene muchas cosas en su vida ahora que hacen que se sienta con dificultades su intención son de dejar todas esas dificultades y acercarse porque como te decía esta persona siente que ustedes pueden tener una relación muy hermosa salió mucho en la lectura del día de hoy se ve que había mucha gente que estaba esperando que salga un mensaje parecido porque colectivamente creo que estuvo saliendo bastante similar pero sabe esta persona que para acercarse tiene que liberarse de una situación que es espantosa esta persona necesita conectar con su energía de manifestación lo va a hacer para esta persona vos sos el sol lo cual es hermoso tenemos dos cartas con sol muy grande en este tarot por lo menos entonces esta persona necesita conectarse con eso para acercarse a vos lo va a hacer el sol además es comunicación entonces puede ser que esta persona te esté mandando el mensaje no se lo mandes vos espera a que te lo mandes porque esta persona tiene que salir de una situación bastante complicada que tiene que ver con lidiar acá siento yo con ciertas cosas que hizo en su pasado que no estuvieron tan bien esta persona tiene algunos problemas de por ahí puede ser que se muestre muy seguro muy carismático pero tiene algunos problemas de autoestima y de inseguridad muy grandes entonces tiene mucho miedo de cómo va a ser tu reacción de qué le vas a decir de cómo acercarse puede que te mande un hola nomás para ver cómo estás y ver si siga o no si le respondes o no pero tiene miedo de que ya no le respondas tiene miedo de que no de que vos no estés dispuesta a volver a aceptar todas sus complicaciones es alguien que yo siento que puso muchas excusas y puede ser que te haya dejado cuando vos cuando lo necesitaste o que tenga miedo de que vos le hagas lo mismo de ofrecerte tu corazón y que vos le devuelvas una cachetada porque las cosas no quedaron bien sin embargo la atracción que suerte que suerte no que siente es muy muy fuerte y va a dejar la situación en la que está para acercarse estaba buscando números repetidos pero no igualmente puede ser justo miré en el reloj en la cámara dice 6.44 así que tenemos 6 y 44 pueden ser números repetidos o sincronicidades a tener en cuenta pero sus intenciones son acercarte decirte mirá a mí me está pasando esto esto y esto otro quiero que nos veamos quiero que hablemos y ver de dónde seguimos hasta acá vamos a ver si lo va a hacer vamos a ver qué podés esperar de esta persona arcana box tarot y este es uy otra vez casi en todos los cortes aparece apareció la carta de las llamas gemelas sobre todo con la carta de los gemelos damos un beso vamos a ver qué nos dicen las cartas qué podés esperar vos de esta persona de aquí a ahora y después vamos a pedirle algún consejo al tarot la verdad la verdad es que mucho no esta es una persona que necesita mucho no la voy a tomar porque queda invertida necesita mucho balance necesita mucho tiempo acá para que se dé esta oportunidad otra vez la templanza invertida justo no la voy a tomar porque queda invertida pero me llama la atención que justo esté abajo de esta que es una carta que habla de balance y que hoy la primera vez que vimos esto nos haya quedado a ver al derecho ahí está a ver otra vez invertida la rueda la rueda de la fortuna y el sumo sacerdote tené confianza tené paciencia me dicen las cartas no dejes que nada se ahí ahora se mostró el derecho a la templanza no dejes nunca que nada te desilusione ni que te saque del camino en el que estás estás una persona que necesita reconectarse mucho con su capacidad tenemos dos haces en esta lectura necesita con su poder personal con su capacidad de tener logros es alguien que tiene mucho miedo vos podés esperar las cartas me dicen que si vos querés tener este inicio no tenés que sobrepensar nada porque esta es una persona que también sobrepiensa las cosas y es alguien que tiene un poco de miedo a la hora de decidirse y si vos también tenés miedo va a ser todo más difícil entonces confía básicamente que esta persona se siente muy atraída hacia vos confía que esta persona valora mucho tu independencia valora tu capacidad de sobreponerte a obstáculos que es algo que a esta persona le cuesta y confía que se va a acercar cuando sea el tiempo necesario y justo y que no no apures nada porque las cosas se van a dar en el momento que sea necesario eso me están diciendo en las cartas lo que puedo esperar por ahora es que esta persona trabaje en todo lo que tiene que trabajar para acercarse cuando sea necesario y que lo va a hacer más adelante ahora no puede porque tiene que atravesar una situación no me dicen no me dicen las cartas qué tipo de situaciones pero tiene que ver con los pensamientos tiene que ver con sobrepensar las cosas tiene que ver con no saber de qué manera afrontar las cosas y eso hace que se tarde un poco pero vamos a ver que te aconsejan a vos las cartas vamos a pedir bueno y allá una más bueno confía puede ser que todo todo esto que no puedas sobrellevar tenga que ver con el trabajo puede ser pero confía si vos querés que esta reconciliación se dé confía en que esta persona va a venir cuando pueda no no tratas de microcontrolar todo vos concentrate en tu vida en lo que quieras hacer y esta persona va a llegar porque quiere la reconciliación con vos otra vez quiere la reconciliación con vos no hay dudas de eso y quiere acercarse pero no no hagas nada vos porque es como que cada vez que haces algo vos pensando en si a esta persona le gusta si no le gusta es como que te estás dejando ir un poquito y lo que esta persona valora de vos es tu independencia es tu forma de ser y si vos cambias para ser como esta persona quiere es como que va a ser muy difícil que que te vuelvas a encontrar y que puedan tener un vínculo iba a decir saludable pero no querete vos mismo primero respetar los límites respetar tus bordes si vos le dijiste algo a esta persona que se enojó no le pidas disculpas porque se lo dijiste desde tu verdad desde tu corazón y esta persona se tiene que acercar así que no te molestas y espera que se acerque y punto no no le des más vueltas esta persona se va a acercar cuando pueda y es esta persona me parece la que se tiene que acercar a pedirte perdón y lo va a hacer por más que sienta que no porque es una persona que es muy sensible y que te quiere mucho eso me están diciendo las cartas hasta acá que aunque no te lo haya mostrado es una persona que es muy sensible que te quiere mucho así que bueno hasta acá la lectura de hoy espero que te haya servido si es posible dale like al video suscribite al canal me puedes dejar un corazoncito en los comentarios o un super gracias que me sirve un montón si quieres ver los videos antes que el resto te puedes poner donde dice unirse a la comunidad y por 40 pesos los vas a ver 40 pesos argentinos vas a ver el video una semana antes que el resto así que bueno hasta acá la lectura puedes solicitar una lectura privada también a mi dirección de mail que está en la cajita de descripción muchas gracias y nos vemos en el próximo interactivo chau chau chau